CMC CMC tiene dentro de sus instalaciones un gran número de ejemplares, arboles. Entonces, es natural que las abejas se vean atraídas hacia acá. Las abejas llegan y empiezan a crear colmenas. Entonces, eso genera un peligro y un riesgo para los trabajadores. Cuando un encargado se da cuerda se coordina con la Supervisión de Medio Ambiente de CMC y ellos a nosotros. Lo que nosotros hacemos es inspeccionar primeramente el área ver cómo podemos retirar los ejemplares y en base a la metodología que podamos utilizar se pone o no se pone una caja. De los 100 cultivos de los cuales depende el hombre para subsistir a nivel mundial el 70% son polinizados por las abejas. Si esas abejas no polinizaran ese 70% pues nuestra canasta básica no existiría. Nosotros no buscamos recuperar miel. Lo que buscamos es remover ejemplares para disponerlos en este caso aquí en el Polígono Sur, en el Dry Stack. Tienen una superficie más libre y no hay tanto oposional como lo hay en el Polígono Norte. En eso consta el manejo sustentable que le estamos dando a los enjambres, a las abejas. La compañía Cuscaslán está haciendo acciones positivas para el manejo de las abejas. ¡Gracias!